Y esto ocurre varias veces. Ahí están los detenidos del bus chelero, imágenes interiores del bus chelero. Y nos vamos a ir en vivo hasta La Paz para mostrar las últimas novedades con este bus chelero. Chelero, por lo que en La Paz a la cerveza le llaman chelas. Vamos con eso, Bolivia en vivo. Alejandra Santa Cruz, el que está atrás es el famoso bus chelero. De fondo, el bus chelero, así se denomina, Jorge, a los buses que transportan a jóvenes mayormente y muchas veces a menores de edad o adolescentes que consumen bebidas alcohólicas, hacen paseos e incluso viajes al interior del departamento. Y nosotros vemos de fondo este bus que ha sido incautado por la dirección de tránsito y hay personas detenidas. Te pido algo, Alejandra. Los jóvenes que han sido detenidos durante ocho horas. Te pido algo, Alejandra. ¿Puedes subirte, por favor, para que lo mostremos por dentro cómo es este bus chelero? ¿Es un bus normal? En realidad este, el que vemos de fondo, es uno de los que han sido incautados en las últimas semanas. Han sido incautados también otros buses. Este es un bus relativamente pequeño. Este es un micro de aproximadamente cinco filas de asientos. Vamos a pasar, por favor, que me acompañe a la cámara. Es un bus antiguo con cinco filas de asientos. Dos a cada lado. Y acá es donde, generalmente, según el evento que organizan, que realizan los organizadores, viajan acá los jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas. En esta ocasión, este micro ha sido descubierto en el nudo Vita, en el puente Vita, una de las zonas de la ciudad de La Paz. Sin embargo, los otros, los anteriores buses que han sido incautados, han sido descubiertos viajando por carretera, Jorge. Pregunto, Alejandra, ¿cuál se comenta que es el encanto de beber dentro de un micro? Jorge, no lo he escuchado, perdón. ¿Cuál se comenta que es el encanto de beber adentro de un micro? Alejandra. ¿Es el encanto de beber en otros micros, me dice, Jorge? ¿Cuál se comenta que es el encanto de beber adentro de un micro? Los jóvenes han tomado esta costumbre como un modo de diversión. Se reúnen, viajan, pasean, mientras circulan, consumen bebidas alcohólicas y obviamente, seguramente, se divierten con alcohol. Y esta es la observación de la policía que hace que en muchas ocasiones, en estos buses, son transportados también menores de edad y por eso, las personas que han sido detenidas van a ser imputadas por la Fiscalía bajo el delito de tenencia de menores de edad. Muy bien. ¿Tenemos alguna autoridad para que nos pueda informar sobre este tema, por favor? Sí, sí, estamos con el Teniente José Antonio Avendaño. Él es el responsable de tránsito que está encargado de estos operativos. Vamos a descender del micro en este momento con la cámara. Teniente José Antonio Avendaño, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches, buenas noches a todos los televidentes. Como ya es el conocimiento de toda la sociedad, el día domingo, la División de Tráfico de Personas de Rafael César hizo dos operativos producto de aquello a través de un patrullaje cibernético que se iba desarrollando ya hace varios días atrás. El resultado del primer operativo, se interceptó un bus en el interior de 32 personas, de las 32, evidentemente, consumiendo bebidas alcohólicas. De estas 32 personas, 10 eran menores de edad, 6 de sexo femenino, 4 de sexo masculino. Se logró aprender al conductor y arrestar al acompañante del mismo. En un segundo operativo, desarrollado después de una hora y media, se logró aprender a una persona de sexo femenino de 20 años, quien según las declaraciones de las menores, era la que organizaba estos buses cheleros a través de un grupo de messenger. Les comunicaba la hora y el lugar donde se iba a llevar o donde iba a partir este bus. Y por lo tanto, están siendo imputados por corrupción de menores. Y la tercera persona en calidad de arrestada, que ya en estos días ya va a brindar la declaración correspondiente en dependencia del Ministerio Público. Ahora, ¿por qué las personas no deben infringir en este tipo de delitos? ¿Por qué no deben organizar estos eventos e involucrar a jóvenes y menores de edad? No, la ley 259 establece que está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en el interior de un vehículo, mucho menos en un vehículo de servicio público. Nosotros, como División de Tráfico y Tráfico de Personas de la FELCC, exhortamos que exista mayor comunicación, mayor control dentro del núcleo familiar, ya que producto de aquello, el día domingo, menores de edad salían de sus domicilios indicando que iban a ir a la piscina, a un parque, a la casa de un amigo y por lo tanto en sus mochillas ya llevaban ropa para dos o tres días. El objetivo era no llegar a sus domicilios ese mismo día. Es por lo tanto que como División de Tráfico y Tráfico de Personas estamos agotando aquellos mecanismos, tanto de mecanismos de prevención, tanto situacional y social para poder evitar este tipo de actitudes de los adolescentes. Jorge. Bueno, gracias por el informe. Ya sabemos entonces, y ya lo saben, ¿no? Esta no es la mejor forma de divertirse y las autoridades están atentas. Yesenia, adelante. Amazonas te invita a volar y a soñar juntos. Vuela con...